Hola amigos, el día de hoy les traigo este vídeo de una escuela donde se ve al fondo un niño pequeño de un kinder, pasa el velador y se percata de esto ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras asustado? ¿Hubieras gritado? ¿O tal vez hubieras ido a investigar? Aquí las imágenes de un niño fantasma en el kinder ¿Tú qué hubieras hecho?